Lima Norte.com Buenas noches, la que habla es Isabel Castillo Flores. Soy pobladora de la hermina invasora entre el año 62, 1962, el 7 de junio. Cuando nosotros hemos entrado lo que decimos es, cuando hemos entrado no solamente hemos venido a lotizar los terrenos que ya nos dio el Estado, no solamente los terrenos para nuestras viviendas, se lotizó para las instituciones públicas, ya sea iglesia, municipio, mercado, las comisarías, todo se dejó el terreno para cada uno. Y entre los terrenos estaba el centro cívico que era para la comunidad. Este centro cívico es amoblado, ayudado, todo encerrado por la ayuda del apoyo de la señora Violeta Correa. Nosotros hemos tenido talleres, todo. Pero resulta que en ese tiempo todavía no había municipalidad. Entonces se le presta una parte del terreno a la municipalidad que hoy ocupa el Ministerio Público. Y nosotros hemos venido exigiendo ya, porque ya la municipalidad, como ustedes ven, el Palacio Municipal ya se ha construido, tiene para subirse más, tiene más terreno para ampliar, pero no hace caso. Nosotros no tenemos, como comunidad no tenemos un local donde reunirnos. Pero lo más triste y lo más desesperante es que está de que la avenida Los Pinos se va a ampliar. Por ley corresponde que Los Pinos es una avenida y que le van a quitar no solamente a la iglesia, sino al centro de salud y al mercado son siete metros adentro. Quiere decir que este centro de salud, siendo tan pequeño, se va a convertir ya no en posta médica como está hoy día, para, atención, 24 horas, 12 horas del día, sino se va a convertir en una posta, en una simple postita, que por mucho reclamo habrá un médico. Entonces nosotros somos una población que hemos construido desde que iniciamos, hemos hecho el distrito, hemos venido forjando nuestro distrito. Y ahora, cuando vino el señor Yuri Vilela, inclusive hay una parte que él construye, un cuartito, y hemos venido a la población y le hemos impedido, le hemos dicho que este espacio no es para que construyan, estaba prestado y que tienen que devolverla a la comunidad. Se ha llevado a sesión de consejo. En esa sesión de consejo, por unanimidad, ¿se acuerdan? Aunque al comienzo no fue unanimidad, fue el doctor Yuri Vilela con dos requidores de su bancada que fueron en contra. La mayoría votó que se le devuelve el terreno a la comunidad. Pero todos conocemos que Yuri Vilela es un abogado, ¿no? Mañoso también, eso es lo que tenemos el concepto de los abogados. Entonces se dirige a sus requidores y le dice, mira, ¿para qué vamos a votar por minoría? Hagámoslo por unanimidad. Levantemos todos la mano, ya, todos levantaron la mano y se inscribe en el acta del libro, el acta de la municipalidad, que se le entregaba el terreno a la comunidad. Era un acuerdo unánime. Y entonces se dirige a los dos regidores y le dice, tú y tú vas a ir a registro público, donde tenga que ver cualquier documento de este terreno para entregarle a la comunidad saneado, todo completo. No le podemos dar por, así no mal, ya que ellos nos han dado tantos años de servicio, tenemos que darle bien saneado. Hasta el día de hoy, usted ve. Con el señor Lóel, también le hicimos la misma gestión. También la que habla venía insistiendo. Pero desgraciadamente tuvimos el percance ahí de esto de los regidores que entraron en discordia, que había, ¿cómo se llama? Una mafia que pedían plata. Entonces no podía haber una sesión de consejo que nos garantice a la comunidad la devolución de esto. Se pasó el periodo y se acabó. Ahora, entre esa gestión, se le ha hecho el reclamo, se le ha explicado. Y no ha hecho caso. Ha hecho caso omiso. Entonces, tenemos conocimiento de qué es lo que, en vez de solucionar el problema de la comunidad, él ha ido a registro público para hacerlo reconocer, como propiedad de la municipalidad. Y lo único que uno puede reconocer es el terreno que tiene la telefónica y el del Poder Judicial porque está en el juicio. Entonces, nosotros no vamos a permitir que un terreno que a nosotros nos ha costado, oiga usted, cuando nosotros entramos, tanto el terreno de la comisaría, tanto el terreno de la iglesia, como el de la municipalidad. Todo eso ha entrado en un costo total para dividirlo lote por lote. A nosotros, la comunidad, nos cuesta. No nos regalaron. Que no sea un precio como debía ser, pero por la gestión, los trámites que se hacen, a cada poblador le cuesta. Esos registros asentados, ahora en registros públicos, ¿durante qué gestión ha sido? De acá, del señor Eva Cifuentes. ¿El señor Eva Cifuentes ha inscrito en registros públicos este terreno que es de la posta, como si fuese de la municipalidad? Sí, como la parte de la posta, nomás deja ese pedazo, nomás. Ese no. Pero la parte que está ocupando de todo esto para allá, hasta la telefónica, lo ha inscrito en registros públicos, sabiendo que estamos en gestión, porque ya viene el documento que se le ha ido presentando. Y lo ha hecho, solapadamente lo ha hecho él como autoridad. ¿Los terrenos de la municipalidad, desde siempre, en donde terminaba? Solamente ahí donde está, donde usted ve la entrada principal de la municipalidad, la esquina que entra la entrada para la liga, esa parte para allá era de la municipalidad. Ahí estaba el terreno para el palacio municipal, se llamaba todo ahí. ¿Y la entrada a la liga también era de la liga? No, 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 no. La entrada de la liga era del centro cívico. El centro cívico corría desde ahí, todo eso para acá. Para acá. Pero ya pues esto han venido acomodándose y desgraciadamente nosotros nos hemos confiado mucho. Pero como le digo, ahora, este centro de salud, hace tres años, nosotros logramos, con el doctor Lui, que estaba dirigiendo la micro red, con él logramos de que el MinSA nos dé, que nos consiga un presupuesto para construir este local. Inclusive nos dijeron que busquemos un ambiente donde pueda ir la poza por mientras a atender, porque eso lo tenían que demoler, pues no tiene bases. Y lo perdimos porque faltaba terreno. Ya ellos descuentan, esos siete metros ya el ministerio lo descuenta porque eso no es. Esto es calle. Entonces decía, con este terreno no podemos hacer una posta que reúna las condiciones para 24 horas. Cuando una posta o un centro de salud tiene atención las 24 horas del día, tiene que haber seis camas, tiene que haber médicos especialistas como son traumatólogos, cirujanos, todas las necesidades que quiere una atención 24 horas del día. ¿Para esta inscripción en registros públicos el alcalde coordinó en alguna oportunidad con ustedes? ¿Consultó algo? A nadie le ha dicho nada. Él lo ha hecho asolapadamente. No ha dicho nada. ¿Ha habido reunión de consejo aprobando esa inscripción o ha sido resultante? Que sepamos no, porque por lo menos yo creo que ahí están estos regidores de las anteriores gestiones que hemos estado reclamando. Yo no creo que sean tan niños para no poder haber dicho un momento hay esto. Ahí tenemos al regidor el señor Castañeda de la gestión pasada. Tenemos regidores el señor como es el señor Vidal también. Como es del señor Yuri Vilela también hay. Y que sepamos no han dicho nada. Ante todos estos acontecimientos ¿qué demandan ustedes? Nosotros demandamos que terreno miren, nosotros le hemos hecho propuesta al alcalde que por lo mínimo nos dé el terreno que falta que es este de donde está esto el poder judicial para acá para la fosa. Con eso nosotros cumplimos hasta el fondo para hacer el centro de salud por las 24 horas del día. Ahora, él como respuesta no dice pero en el que tiene ustedes pueden construir hacia arriba. pueden 3, 4 pisos. Oiga, usted tan ignorante es ese alcalde hay programas de tuberculosis y usted cree que ¿a dónde lo vamos a poner? Si viene gente de emergencia lo vamos a subir a los 3, 4 pisos entonces este señor parece que no tiene de calidad humana no tiene nada. No le importa. Entonces todavía le hemos dicho si usted verdaderamente quiere ganarse a la comunidad tiene una reelección este es el momento aproveche usted dele a la comunidad porque la comunidad le va a agradecer yo misma que estoy comprometida le voy a agradecer porque este es un servicio que se necesita y además este centro de salud si usted se revisa los 11 centros de salud que tiene el distrito ninguno tiene las condiciones que tiene este centro de salud que está como se llama estratégicamente ubicado si quiero la emergencia de un hospital hay la salida para el hospital y por todo esto que he dicho yo hago un llamado a todos los vecinos a toda la comunidad de Hermitaño y de Cueva que es la parte que le corresponde este centro de salud a unirse para defender lo nuestro no estamos pidiendo que nos regalen estamos defendiendo lo que es nuestro lo que nos costó lo que nos costó cuando metieron los caballos nos vino la policía nos golpeó recordemos eso que eso no ha sido regalado sino más nos ha costado la salud también hubo en ese tiempo un señor y una bebé que salió afectada entonces por amor a nuestra comunidad defendamos esto porque el pueblo lo necesita no solamente por querer aparentar por querer lucir no lo necesita lo necesita el pueblo este centro de salud si alguna autoridad del gobierno central quisiera comunicarse con ustedes donde los contactan donde los llaman donde los buscan si aquí mismo en el centro de salud que me ubican pero también mi número es pasaje mi dirección es pasaje los olivos 158 el ermitaño algún teléfono de contacto mi teléfono es 582 56 24 el fijo y el celular es 9 56 37 10 80 ese es el teléfono celular no la que hable Isabel Castillo Flores unịt Gracias.